Lamentablemente por la presencia de bancos de niebla, en la mañana de hoy se produjo un fuerte accidente de tránsito sobre la traza de la ruta 34. Allí estamos viendo las imágenes entre dos vehículos, dos autos Volkswagen, un Volkswagen Gol y un Volkswagen Suran, entre dos personas que por supuesto tenían que ver con este accidente que se produjo en las primeras horas de la mañana de hoy. Realmente es impresionante porque terminaron colisionando de frente. Una de las conductoras oriunda de la localidad de Luis Palacios, la otra trabaja en la localidad palacense, la Suran venía de Rosario y el Gol se desplazaba de Luis Palacios hacia Rosario. La conductora del Volkswagen Gol tuvo golpes en la cara, en la boca, con pérdida de algunas piezas dentales. Presentaba un fuerte dolor en la espalda, obviamente a causa de este fortísimo golpe. Y es impresionante porque realmente terminan colisionando de frente. Aparentemente, según las primeras informaciones de lo que se estuvo hablando, esto ocurrió en el kilómetro 15 de la ruta 34, jurisdicción de la localidad de Luis Palacios. Según las primeras informaciones, se trata de que una de las conductoras toma una maniobra de sobrepaso y claro, y a causa de la neblina se encuentra con el otro vehículo de frente. Realmente impresionante cómo terminó siendo este impacto. Miren en las condiciones en las cuales quedaron ambos rodados, pero principalmente el gol. Realmente increíble, increíble cómo quedaron estos dos vehículos. Reiteramos, esto ocurrió en la mañana de hoy. Fueron asistidas, por supuesto, por todos los sistemas de emergencias que rápidamente se activaron y que, por supuesto, asistieron a ambas víctimas que se desplazaban en estos vehículos.